Uno busca lleno de esperanza el camino que los sueños prometieron a sus ansias El camino de esperanza el camino que los sueños prometieron a sus ansias El camino de esperanza el camino que los sueños prometieron a sus ansias El camino de esperanza el camino que los sueños prometieron a sus ansias El camino de esperanza el camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va rastrados entre espinas en su afante del amor Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón Precio de un cántico que uno entrega por un beso que no llega un amor que lo engañó Vacío ya de amar y de llorar tanto a traición Si yo tuviera el corazón El corazón que vi Si yo tuviera el corazón Querer sin presentir Es posible que a tus ojos que hoy me brindan su cariño Es posible que a tus ojos que hoy me brindan su cariño lo cerraran con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón Si yo tuviera el corazón El corazón que vi Si olvidara que ayer lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.